Vamos ahora con la siguiente categoría, Handicap Especial, 1.609 metros. Caballo Gora, Loc, Siliene, Darío Moneto, Albion Terror, Arriba, Agustín Gervaudo, Albion Hack, Manchester, Emanuel Fenoglio y Albion Hack, Darlington, Elkis, Vicio. Nombre, datos del ganador, Gora, Loc, Siliene, Doc, 0.1.90, promedio 1.15.76, Padre Locos, Hanover, Madre, Gora, Ar, Silvia, Creador, San Ramón. El driver, Darío Moneto. Darlington, Siliene, Arriba, Manchester, buscando sus respectivos Anderiveles y fila. Normal con los participantes, respetando sus filas, largaron la novena carrera, Handicap Especial, rápidamente. La dama Siliene sale a marcar el camino en la segunda colocación, hace lo propio Darlington en la tercera, por el centro de la pista Manchester, en la cuarta y última colocación, el crédito local, Arriba. Ya los participantes de este Handicap Especial, novena carrera en la programación, están descontando los primeros metros de la contienda. Darío Moneto con Coraluc, Siliene, marcando el camino. En la segunda colocación se encuentra Albion Jackson Darlington, que lo hace por el centro de la pista. En la tercera, más abierto, se desempeña Manchester. Cuarta ubicación, Albion, Tarrar, Arriba, que va ganando posición por el lado interior. Se quieren agrupar los exponentes para recorrer los últimos metros del paso frente al público. Sin variante, la primera colocación, firme Siliene. En la segunda colocación, por el centro de la pista lo hace Darlington. En la tercera, por el lado interior, gana posición arriba, que ya se encuentra en la segunda colocación. Relegando a la tercera Darlington, que lo hace con complicaciones. En la cuarta viaja Manchester, ya están desfilando por última vez sobre la recta opuesta. Un sur que diferencia, se para de la puntera, Siliene. A su escolta arriba, abandonaron la mitad de la recta opuesta. Firme en la delantera, Goraluk, Siliene. Las pupilas de Alberto Monesto, la de Estus Santana. En la segunda colocación va remetiendo a la puntera, Albion, Tarrar, Arriba. Enfrentaron la señal de marcatoria en los últimos 500 metros de carrera. Se van estirando la ventaja de la puntera, Siliene. A su escolta, tres, cuatro, sur y más atrás lo viene haciendo Albion, Tarrar, Arriba. Ya están los participantes recorriendo los últimos metros del codo para volcar el ingreso al tiro derecho final. En estos instantes, la vanguardia, Goraluk, Siliene. Tres últimas atrás en la segunda colocación, Albion, Tarrar, Arriba. 150 metros finales. Darío Monesto buscando el doblete como conductor en esta jornada de trote del hipódromo a las varillas. Se impone en la novena carrera con la número cuatro. Cuatro, claras ventajas, cinco, más atrás seis, cruzaron el disco. En especial, primero la número cuatro, Goraluk, Siliene. Segundo, número cinco, Albion, Tarrar, Arriba. Tercero, número seis, Albion Jackson, Manchester. El tiempo empleado por el ganador, dos minutos, cero, un segundo, cero, dos centésimas. Arrojando un promedio de 1.1521, marcador oficial, y se paga. Cuatro, cinco, seis, trece. La campeona regaladora, Coraluk, Siliene, pertenece al Estudio Santa Ana de Sintra, Darío Monesto. Gracias por la victoria.